Diga que sí. Diga que se queda. Sí. ¿Sí qué? Sí, me quedo. Me quedo. Pero le abriso. Por ahora me voy a quedar unos días. Y con una condición. Como si quiera usted que vaya bailando en coros a la plaza de Cuentaviego. Cumpliré con cualquier condición. ¿Pero cómo le iba a pedir yo sin más gente barbaridad a Carmelo? Porque de cualquier cosa será muy difícil que no la cumpla. Pídame. En realidad serán dos. Bien. Primero que nos proteemos a partir de ahora. Que llamándonos de usted solo parecemos dos desconocidos. Bien, como usted quiera. Como tú quieras. Y la segunda... Que nos dejemos de paripés y fingimientos. Ante los demás, ante nosotros. A esto me temo que llegue usted un poco tarde. ¿Qué quieres decir? Que ya hablé con Sol y con Candela de... De nosotros. De... De lo que yo siento. No sé. Ellas... Ellas están al tanto. ¿Desde cuándo? Desde hoy. Les dije que no se equivocaban en querer emparejarnos. Por lo menos en lo que a mí respecta. Bueno, si se equivocaban o no solo lo puede decidir el tiempo. Y ahora tendremos ese tiempo. No sé. A pesar que... Que te marchabas, sí. Me siento como un idiota por no haber hablado antes. Lo siento. Bueno, pero... Te recuerdo que en unos días debo regresar a Madrid para resolver unos asuntos. Lo sé y me hago cargo. Pero volverás. Volveré si en estos días vemos que hay un futuro para nosotros. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se te va a olvidar que existe, madre? Pues... Mucho vas a tener que hacer. Para que olvide una ciudad tan grande. ¿Eso es lo que piensas hacer? Mucho. 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 Gracias por ver el video.